Día 153. Los sacerdotes en las aguas. El maestro me llevó a la cámara de las túnicas para enseñarme la ropa más compleja, una túnica de lino, una coraza de piedras preciosas, tejidos coloridos finamente tejidos y una corona de oro. Eran las vestiduras del sumo sacerdote. Ese día, un poco más adelante, me acerqué a él con una pregunta. Cuando cambie el pacto, dije yo, ¿también debe haber un cambio de sacerdocios? Entonces un nuevo pacto debe de significar un nuevo sacerdocio. Pero si hay un cambio de sacerdocio, ¿no debería haber habido también algún tipo de cambio de la guardia, una entrega, de la antorcha entre lo viejo y lo nuevo, un reconocimiento, una transferencia, una bendición del viejo sacerdocio al nuevo, al de Aarón, al de Mesías? ¿Cómo podría haber ocurrido eso? Preguntó él. El sacerdocio y el sumo sacerdote en ese tiempo estaban corrompidos y planificaron el asesinato del Mesías. Pero… ¿y si hubiera alguien? ¿Alguien más sumo sacerdote que Caifás? ¿Alguien que representara el sacerdocio más que cualquier otro? ¿Quién? El que se llamaba Yohanan, y conocido para el mundo como Juan el Bautista, nacido de la línea de Aarón, el único sacerdote en la historia del sacerdocio, cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel en el santuario de los sacerdotes, el templo, en el lugar santo y durante el ministerio sacerdotal. ¿Y cuál era el ministerio más alto del sumo sacerdote? Limpiar a la gente de sus pecados. ¿Y qué hacía Juan en las aguas del Jordán? Bautizarles para el lavamiento de sus pecados. Él fue el más puro y más alto de los sacerdotes de Israel y el verdadero representante del sacerdocio aarónico. Así, el ministerio del Mesías, su sacerdocio, comienza con Juan, cuando los dos sacerdotes están de pie en las aguas del Jordán, el lugar de los finales y los comienzos, los dos sacerdocios de los dos pactos. Eso es, dije yo, es el cambio de guardia, la transferencia del sacerdocio. Y al estar los dos sumos sacerdotes de pie cara a cara, el antiguo sacerdocio da testimonio del nuevo y declara que es mayor. El sacerdocio aarónico comenzó con agua, cuando Moisés lavó a Aarón en las aguas de la limpieza. Y otra vez comienza con agua el nuevo sacerdocio, cuando Aarón, en Yohanan, Juan, sumerge al Mesías en las aguas del Jordán. Y así se pasa la antorcha. El cambio cósmico de guardia está completo. Y comienza el sacerdocio del Mesías para que pudiéramos ser salvos. La misión. El sacerdocio le ha sido dado al Mesías y a los que son suyos. Viva este día como un sacerdote de Dios. Ministre su voluntad y sus propósitos. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 33. Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 16. El misterio de Melquisedec.